El número del edificio es escalera 13B, primero C. 13A, 12C. Va por allá. Allá. Allá arriba. En el edificio. Allá. El puente. Acá arriba. Y la práctica colectiva, para mí, te llena de un lugar que lo individual no termina de completar. Yo de verdad creo que los militantes, o la práctica militante, la práctica colectiva, te convierte en mejor ser humano. En principio me acerqué así, como sin saber mucho de política, de nada del contexto social. Empezamos a venir con algunos compañeros y empezamos a ver de qué manera podíamos trabajar. Con la gente del barrio, con los chicos. Y en realidad me empecé como que, no, yo soy neutro, yo la verdad que no quiero saber nada. ¿Del barrio? Del barrio no sabía nada. Eran diedros metálicos que formaban los tabiques y la loza. Primero se levantaron todas estas torres medias inusitadas. La metodología era un piso de loza por día. Si vos construís un barrio como esto, alojás a la gente y ya está. Ya crecen los niños creyendo que todo lo que les falta, les falta porque es así. La niñez se pierde mucho y te encontrás con un nene de 7 años que piensa como uno de 15 y uno de 15 que piensa como uno de 30. Empecé a dar una mano con los talleres y bueno, ahí arranqué. En un principio fue llegar y armar algo. Formar un núcleo de compañeros que se constituya en una organización política, con una disciplina de militancia que se pueda sostener en el tiempo y a su vez eso construya más compañeros y demás. Siempre mis expectativas siguen siendo que todos tengamos lo mismo, que por lo menos podamos partir de la misma base. En el mismo barrio se mezcla justamente mi ejercicio político, el día a día, pero también la relación con mis compañeros, la relación con la gente del barrio. Entendemos que no hay que venir con una cabeza iluminada a dar soluciones, sino que es un laburo en conjunto que se hace. Y que uno realmente devuelva también a la sociedad lo que la facultad pública, que es donde nosotros estudiamos, nos dio durante toda la carrera. Y después la muerte de Néstor también como hecho político, que me llevó a la determinación de que era un momento para ser parte de la historia, para que no me la cuenten, para volver a creer un poco. ¡Gracias!